Bueno, una de las instituciones más queridas de la ciudad, o no, Gabriela, es el hogar. Ay, ojalá, gracias a Dios. ¿Sí? Buen día, Gabriela. Buen día, Juan Carlos, buen día para todos. Bueno, es así, o no es así. Todo el mundo habla bien del hogar de vida. En realidad funciona porque la gente colabora y nos sigue apoyando. Siempre, siempre lo mismo, digamos. Claro, bueno, pero es así, es una realidad, ¿no? Es así. Gracias a Dios la gente nos acompaña muchísimo en todo, en todos los aspectos. Mira, cuando se hace algún evento a beneficio, cuando, no sé, a veces que los chicos pasen un buen día, un día diferente, digamos, ¿no? Cuando van a compartir, no sé, una mugreseada y se hacen actividades y los chicos lo re disfrutan de eso, no sabés. Les encanta. Les encanta. Y eso que laburamos todos, porque no es solo recreo, hay un poco de todo. Mira, nos ponemos un poco al día con lo que es mantenimiento, después almorzamos y después hay recreos también, así que juegos y demás. Gabriela, ¿cuántos chicos tiene el hogar hoy? Actualmente 27. Bueno, más que otras veces, ¿no? Más que otras veces. De cualquier manera, hay chicos que están egresando y un grupito de nenes que están esperando el ingreso, ¿no? Así que, viste, el número siempre es variado, pero siempre están más de 20. Claro. Supongo que debe ser importante para el que se tiene que ir por una cuestión de edad que tenga dónde ir, ¿no? Sí, Juan Carlos, pero mira, en este caso, mira, una de las nenas egresó porque es de la ciudad de San Nicolás y es para que esté más cercana a su familia. Este es para que la familia tenga posibilidad de visitarla, porque a veces cuando están tan lejos se le hace muy difícil a la familia poder trasladarse. Sobre todo que San Nicolás Sarmiento es bastante trasmano. Sí, por supuesto. Bueno, y otras de las chicas ya egresó porque, bueno, ya es mayor de edad y tiene un lugar donde estar, ¿no? Gabriela, una pregunta desde mi desconocimiento. Sí. Obviamente el hogar recibe a niños que tienen algún conflicto familiar. Sí. Si el conflicto se soluciona, ¿el niño vuelve a su hogar? Sí, sí, claro. O sea, siempre, mira, la nueva ley tiene un periodo de seis meses. Sí, sí. Si esos seis meses no alcanzaron para resolver el problema, otorga tres meses más. Y en realidad, si se ve, si ven que hay posibilidades de esta familia trabajar un poquitito más y hay posibilidades de que vuelvan con su familia, se sigue prorrogando en realidad. O sea, nosotros hemos tenido, últimamente con la ley nueva, un adolescente que ha estado casi tres años en el hogar. Siempre porque uno ve que hay posibilidades de que se solucione el problema. Si no, tiene que ir al estado de adoptabilidad. Para nosotros eso es reimportante. Y es reimportante también que a la familia se le ponga un tiempo. ¿Viste? Porque nos ha pasado con la ley vieja que esperando que la familia reaccione, las niñas terminan viviendo toda la vida en el hogar. Que no es lo que se busca, ¿no? No, no, desde ya que no. Desde ya que no. Te puedo asegurar. Digo, los chicos, mira, nos pasa. Actualmente no está pasando. Hay tres hermanitos que se están vinculando con una familia que, por supuesto, estaba en el estado de adopción. Esa familia la mandan de tribunal de familia. No son gente conocida nuestra. Y una de las nenas de los hermanitos no quiere saber nada de egresar, ¿viste? Pero bueno, es porque hace bastante tiempo que está en el hogar y ellos ya lo empiezan a tomar como su familia. Entonces hay chicos que están felices cuando aparece una familia. Y hay otros que les cuesta un poquito más. Pero nosotros tenemos la certeza que es lo mejor. Una familia es una familia. No se reemplaza. Ahora, uno o dos chicos, para mucha gente es mucho. 27 hay que... Porque no es solamente darle de comer y que se vayan a dormir y se bañen. Hay que educarlos, ¿no? Sí, 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 Juan Carlos. La verdad te digo que a veces... Es cansador, ¿no? Nos sentimos medio agotados, ¿viste? Pero como toda casa, ¿viste? Tenés días más tranquilos, tenés días que disfrutás, tenés días, viste, que por ahí no te alcanzan las manos para... Claro, sí, me imagino. Para atajar los problemas. Y una casa numerosa, digamos. Sí, sí, bastante. Y además los chicos en edad de adolescencia tienen los problemas que tienen todos los adolescentes. Tal cual, tal cual. ¿No? A veces se pone difícil. Mirá, nosotros nos basamos mucho en la confianza con respecto al adolescente, ¿viste? Vamos otorgando permisos. Si ellos van respetando las pautas, hacen la vida de cualquier adolescente. Ahora, si esas pautas, esos arreglos que hacemos no se cumplen, bueno, se toman medidas. Claro. Es que tiene que ser así, porque si no... Se acotan los permisos, ¿viste? Los permisos de salida, sobre todo. Siempre es mejor que el niño esté con una familia y no en el hogar. Siempre, Juan Carlos, siempre. Y lo hemos aprendido a través de los años, ¿no? Yo siempre sigo defendiendo el hogar, ¿viste? Porque uno a veces, muchas veces uno se hace planteo, bueno, está bien, está mal. Vamos por buen camino, vamos por mal camino. A veces los chicos en su familia viven situaciones muy difíciles. Y tristes, y serios. Entonces, ante eso vos decís, están diez veces mejor en el hogar. Es así. Pero el hogar es de tránsito, ¿viste? O se solucionan los problemas familiares o los niños deben ser dados en adopción. Deben tener esa posibilidad. Usted no se puede seguir esperando, 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 porque mientras tanto ellos van perdiendo la oportunidad. Porque, bueno, ya sabemos que a medida más grandes son, más difíciles se les hacen. De cualquier manera, nosotros, ¿viste? Los nenes que se van con familias nos viven mandando fotos y nos cuentan, o cuando egresan. Por ejemplo, uno de los nenes que egresó con una familia de San Nicolás, nos mandó fotos de su egreso. Ella tiene 18 años, ¿no? Y vos les ve las caras de felicidad. Una cara de felicidad. Es que como que valoran más después, ¿viste? Digo, a ver, los chicos que nacen en una familia están acostumbradas a tenerla. Pero los chicos que estuvieron años, a lo mejor, sin familia, cuando la tienen, ¿viste? ¿La valoran más? La re disfrutan. Claro. La re disfrutan todo, no sé. Me pasa que yo les veo esas caras tan felices, ¿viste? Es que vos decís, bueno, por esto vale la pena. Claro. Gabriela, si hay hermanitos, siempre se intenta que sigan juntos. Sí, sí, siempre, 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 siempre. En este caso, bueno, que la hermanita no quiere regresar con esta familia, seguiremos trabajando. Pero nosotros creemos que es cuestión de tiempo. Ella misma, mirá, es bastante chiquita, ¿eh? Y ella misma nos dice, yo acá encontré seguridad, no me quiero ir, ¿viste? ¿Cuántos años tiene? Tiene 10. Es chiquita. Es chiquita, y mirá lo que dice, yo acá encontré seguridad, ¿no? En un lugar, una vez donde ella está contenida, que se siente segura, le viene otra posibilidad, le da miedo enfrentarlo. Claro. El tema que... Para eso está el equipo del hogar, para eso ella también va a la psicóloga, entonces, bueno, todo eso va a ir ayudando. Y además sus hermanitos están felices. ¿Y los hermanos son más grandes o más chicos? No, más chiquitos. ¿Más chiquitos todavía? Sí, son más chiquitos. Los niños están felices, felices, les sonríe la cara, ¿viste? Ahora, el tema es que con el paso de los años, en algún momento van a tener que dejar de estar en el hogar, ¿no? Sí, claro. ¿Y se van a perder la posibilidad de estar todos juntos con una familia? No, por eso no. Nosotros siempre trabajamos con la posibilidad de una familia. De hecho, agotamos todas las opciones. Mirá, en charlas, ¿viste? En charlas como una... como dos personas que se quieren, ¿no? Entonces, por ejemplo, se le dieron un montón de opciones. Ninguna quiso. Una de las últimas opciones fue, bueno, vamos a conocer dónde van a vivir tus hermanitos, cuál es su habitación, cómo son sus camitas. Lo te prometo que te llevo y te traigo en el día. Para tratar de seducirla. Claro, a eso no lo acepto, ¿viste? Es que la ida y vuelta en el mismo día y uno acompañando a Rado. Pero es por esto, es hasta que ella, ¿viste? Vaya sintiéndose más confiada en el otro. Bueno, también habla de todo el trabajo que hicieron ustedes, porque ella se siente segura de dónde está y ahí está el trabajo y el cariño que ustedes le ponen para todos y ella lo acepta también, ¿no? Está cómoda por algo está cómodo, porque está bien. Sí, bueno, eso también nos pasa, que a veces nos llaman la atención en un tribunal de familia porque nos dice qué pasa en el bar que los chicos no se quieren ir. Lo que pasa es que uno se encariña, así como uno se encariña con ellos, ellos se encariñan con nosotros porque es la cara visible de día a día. Entonces, ¿cómo no va a haber un vínculo? Y si no se hiciera un vínculo también nos retarían, porque no es normal si no hay un vínculo de dos personas que conviven en una casa, ¿viste? Sí, es difícil encontrar el término medio, ¿no? Es difícil. Yo estoy más cerca de lo que ustedes hacen a quitarle amor solamente para que después cuando aparezca alguna familia se vayan. No, no lo sé, Juan Carlos, porque los nenes vienen y a veces ellos mismos se te acercan, ¿viste? Para que vos los abraces, buscan contención también. Así que es difícil. Gabriela, ¿y los padres se acercan a verlos? Algunos sí, otros no. Sí, sí, algunos sí, otros la peleamos. Te puedo asegurar que la luchamos tanto, Juan Carlos. ¿Usted intenta que se mantenga el vínculo? Y, a ver, cuando son chicos, chiquitos, ahí es donde uno tiene que tratar de que la vinculación mejore, ¿viste? O se solucionen los problemas. Ahora, ya ha pasado un tiempo, ya no, para mí, yo no daría tantas oportunidades a la familia, la verdad. Es un tiempo, sí lo daría un tiempo, estipulado, y un poquito más de lo estipulado también. Pero no más, a no ser, a no ser, porque nos ha pasado, que vos veas que ese problema familiar se va a solucionar a los dos años, a los dos años y medio, pero tiene posibilidad de solucionarse. Pero cuando vos ves esta familia que no se acercan, que no visitan, que no hay una llamada telefónica en el medio, ¿viste? No, no, si no les importa, hoy menos les va a importar después. Y, ¿sabés qué nos pasa? Por ejemplo, Tribunal de Familia cita a los chicos muy esporádicamente, muy esporádicamente. Los que tenemos el día a día con los chicos, si sabemos lo que piensan, lo que sienten, cuándo lloran, cuándo ríen, cuándo están tristes, cuándo tienen inquietudes, somos nosotros los que estamos el día a día. Por eso digo, por más que desde el otro lado, las distintas instituciones que intervienen, se nos plantan desde otro punto de vista, nosotros nos mantenemos muy firmes en nuestra postura. Es que la realidad la conocen ustedes. Claro, es que nosotros estamos el día a día y tarde o temprano nos terminan diciendo lo que sienten, lo que piensan, lo que desean, lo que quieran, ¿viste? Y nosotros, por eso somos también los que sabemos si la familia se preocupa, si la familia no se preocupa, si viste, creo, yo en ese aspecto daría más lugar a la opinión de los hogares. Porque... Es que la realidad la viven ustedes, ustedes saben qué es lo que pasa en los chicos. La vemos nosotros el día a día. Gabriela, ¿y será que algún padre, por ahí cuando el chico ya tiene 17, 18 años, digamos que puede empezar a trabajar y eso, quiere que el chico se vuelva a la casa solo para que trabaje y le dé algún resultado? No, nos ha pasado. Ah, ¿pasó esto? Sí, sí, nos ha pasado y te digo que, bueno, así como tenemos muchas alegrías, tenemos tristezas y a veces las tristezas es justamente esta, ¿no? Sí, sí, hemos tenido una familia de acá de Capitán Sarmiento que fue terrible porque hizo que sus hijos egresaran del hogar antes de su mayoría de edad, seduciendo a los chicos, mirá acá en granja vas a conseguir trabajo, paga muy bien, en granja no te reciben un menor de edad ni por casualidad. No, no, por supuesto. Pero, viste, hay familias, por ejemplo, en este caso fue una familia que nunca se hizo cargo, pero siempre puso obstáculos, viste, para que los nenes avanzaran. Y te digo, Juan Carlos, es el día de hoy que nos visitan y es el día de hoy que me dicen no podemos volver al hogar y ya son mayores de edad. Sabiendo que no pueden, ¿no? Y ya son mayores de edad y ya son mayores de 18 años. Te diría, una de ellas tiene ya 21 años, más o menos. Y, pero ellos vienen, viste, y le dicen a los chicos su experiencia. Y, cuando estábamos acá no habíamos la hora de ir, y cuando nos chocamos con la realidad queremos volver, queremos... Bueno, de hecho ellos se fueron y, bueno, una de ellas decidió regresar al hogar y lo pudo seguir sosteniendo y se fue cuando consiguió trabajo, cuando se puso de novio y empezó a formar su familia, ¿no? Y lastiman mucho, te digo, cuando pasa eso. Y, claro, ustedes les enseñan de una manera y ven que los propios padres, los quieren para utilizarlos, ¿no? Sí, sí, y que además los chicos agarraron caminos equivocados. Viste, porque, mirá, lo que nos pasa, Juan Carlos, cuando los nenes se van sin estar preparados para regresar, lo primero que hacen es dejar la escuela. Lo primero, ¿verdad? Lo segundo que hacen es empezar a salir. Si miran la edad que tienen, ¿viste? Y en la salida viene el alcohol, la droga, ¿viste? Sí, sí, y, no, nosotros, a nosotros de eso, hay nenes que nosotros les veíamos mucho potencial, muchas posibilidades y a raíz de esto, ¿viste? Se quedaron. Sí. No se quedaron, retrocedieron en realidad. Y en materia económica, ¿cómo ha sido el año para ustedes? Mirá, siempre vamos, la verdad te digo, siempre llegamos al límite. Con lo justo. Siempre, ¿viste? Siempre surge algo, ¿viste? Ayuda de acá o ayuda de allá o una persona que viene y quiere donar a lo mejor una vez, nada más, pero que lo hace justo en el momento que más necesitamos. Nos fue pasando eso a través de los años. Nosotros en el hogar tenemos muchos gastos, Juan Carlos. La verdad que tenemos muchísimos gastos, pero también nos vamos arreglando como podemos. Esa es la realidad. Cuando podemos, damos más y cuando no podemos, tratamos, ¿viste? Y me refiero puntualmente a la cantidad de cuidadores que tenemos, ¿viste? Para nosotros necesitaríamos más cuidadores. Pero un cuidador significa, están siempre en blanco, significa, bueno, todos los gastos, los gastos, las cargas sociales, más allá del sueldo, y no lo podemos. Imposible. Yo siempre digo, mirá, yo como directora, ¿qué más quisiera? Cuanto más personal tenés, más relajado está uno, ¿no? Porque sabés que tenés todo cubierto. Claro, pero no siempre se da. Pero no se puede, porque hemos, muchas veces le he contado, hubo una vez que hasta tuvimos que decir, bueno, sábado y domingo se cierra porque no tenemos para pagar el personal del fin de semana. No lo pudimos sostener, te digo, por eso decidimos, no lo pudimos sostener porque los nenes de los sábados y domingos quedaban en riesgo. Me llamaban por teléfono, mirá, fulano de tal está acá, fulano, o sea, los niños, cuidadan en el viernes, sábado y domingo, los chicos, ¿viste? Pero ahí es cuando se empezó a reducir personal para que pueda seguir funcionando el hogar. Así que para nosotros es todo un desafío. Hoy necesitan, ¿cuántos tienen? ¿Cuántos cuidadores tienen? Mirá, tenemos, durante la tarde tenemos dos cuidadores. ¿Es poquito? Es poquito porque uno cuida a los varones, un cuidador para los varones, una cuidadora para las mujeres y tenemos la cocinera. Es poco porque a veces las dificultades que utilizan los nenes no es solo asistencial. A veces, en este momento tenemos tres niños con muchos problemas de salud también. Entonces, este, se complica ahí, ¿viste? Muchos problemas de conducta también. A pesar que son chiquitos, son... Terribles. No los podés perder de vista. Entonces eso te demanda que un cuidador, ¿viste? No puede estar cuidando a todos los chicos juntos, porque por ahí tenés que salir disparando a atajar a alguno, ¿me entendés? Sí, es difícil. Sí, Juan Carlos, la verdad te digo... Pero sin plata tampoco se puede contratar gente que vaya a trabajar gratis. Sin plata no podemos, porque además, después, digo, cuando vos despedís a la persona, le tenés que pagar indemnización, cargas sociales. No somos excepcionales a otras, a como si fuese algo privado, digamos, ¿no? Tenemos que cumplir con todas las reglas como cualquier otra identidad. ¿Cuántos años hace que está el hogar, Gabriela? Y el hogar empezó a funcionar en el 2003. ¿2003? En septiembre del 2003. 16. Ya cumplido. Sí. Ya va camino a ser mayor de edad dentro de poquito. Sí, sí, tal y tal. Pero bien, Juan Carlos, la verdad es que pasamos... Anoche, bueno, estuvimos de despedida con una de las nenas que está egresando en el día de hoy. Y felices, re bien, la verdad que hay días que... inolvidables. En materia de edilicia, ¿nada que decir o sí? No, nos cuesta mucho el mantenimiento. La verdad que sí, porque imagínate que 27 chicos a veces los paños se nos vienen rompiendo, ¿viste? Entonces, a veces nos cuesta. Pero cuando hacemos estas jornadas, que yo te digo que las re disfrutamos todo, aprovechamos para hacer la gente que sabe hacer reparaciones y demás. Entonces, nos dividimos tareas. Uno pinta la otra, ¿viste? No sé, se dedica a lo que es electricidad, un grupo de hombres. Otro grupo de hombres se dedica, si sabe algo de plomería, se dedica a lo que es plomería. Otro se dedica al parque. Y los chicos atrás, ¿viste? Aprendiendo, tratando de colaborar en algo. Para colmo, el pasto crece mucho en esta época, que hay que cortarlo. Ustedes tienen un lugar lindo para cortarlo. Importante. Claro, hay que cortarlo. Sí. Pero bueno, son cosas que si no existe el amor, más allá de la plata, el hogar no hubiese existido durante tantos años, 16 años. Y para nosotros es nuestra familia, Juan Carlos. Para mí es mi familia, es parte de mi familia. Es mi familia, ¿viste? Entonces, tampoco uno lo ve tanto como... ¿Como un trabajo? Exactamente. Lo ves como un trabajo. Una familia numerosa, convengamos. Una familia numerosa. Con 27 chicos. Una familia numerosa, pero los chicos te dan mucho. ¿Hay chicos muy chiquitos? Sí, hay chicos muy chiquitos. Hay tres o cuatro de un añito. Ahí también hay que tener mucho... Claro, por eso que te digo, bueno. Pero en ese caso, bueno, este año tuvimos un desafío. No, no empezamos este año. En realidad empezamos hace dos, tres años atrás con una mamá que era menor de edad y era de Capitán Sarmiento y su bebé estaba en riesgo. Entonces nos llamaron para ver si la podíamos recibir y si la recibimos y no estábamos preparados porque somos un hogar, ¿viste? Entonces, digamos, son distintos objetivos. Porque cuando trabajás con niños y adolescentes está más encarado por la educación, por los deportes. Entonces, cuando vos recibías a una mamá con su bebé, se empieza a trabajar vinculación, madre-hijo, responsabilidades de la mamá respecto a su hijo, ¿viste? Conclusión, hoy tenemos, bueno, una de las mamás ya agresó y quedaron tres mamás más con sus bebés. O sea, de los 27 hay tres mamás con sus... Con sus bebés, sí. Y fue todo un desafío. Y dijimos, bueno, es un problema que tenemos que si no lo resolvemos acá van a ser derivados a otras ciudades, ¿viste? Y así que... Siempre es mejor que quede acá, ¿no? Y siempre es mejor porque es donde vos más posibilidades tenés de poder trabajar con la familia, ¿no? Y más posibilidades tenés de ver si la cosa funciona o no funciona. Y cuando vos, nene, adolescente o cualquier persona, vos la sacás, encima que la sacás de su casa, la sacás del pueblo, la sacás de sus amistades, la sacás de la escuela. Sí, sí, muy difícil. El sufrimiento es mucho más grande, me parece a mí. Viste, distinto cuando vos por ahí vas a vivir a otro lugar, pero vos seguís viéndote con tus compañeritos de la escuela o seguís haciendo la actividad que hacías. No es este caso. Claro. Entonces, por eso, por ahí nosotros preferimos... No, creo que... No sé si alguna vez fue que trasladara algún nene de Capital Sarmiento a otra ciudad. Sí, han venido de otras ciudades aquí, ¿no? Sí, sí, eso sí. Sí, bueno, de hecho nosotros tenemos dos adolescentes que son de San Antonio de Areco y que hace 11 años que viven en el hogar. 11 años. Están cerquita, ¿no? Sí. Por eso, viste, vinieron, esas hermanitas vinieron por 15 días. 15 días. Hace 11 años que están. Hace 11 años. Qué bárbaro. Eso es lo que no puede pasar. Porque están, bueno, una de ellas ya está próxima a cumplir 18 años, ¿no? Pero... Se acostumbra a vivir sin su familia. Claro, viste, no está bueno. No está bueno, además cumple los 18 años, ¿a dónde voy? ¿Para qué casa? Claro. Y nos pasó, mirá, que en una de ellas que egresó, conocimos familias que ni sabíamos que existían. Nunca en 11 años vimos esas caras o una llamada telefónica. Nunca se preocuparon. Entonces lo que yo digo, que si vos vivís en la misma ciudad, vos tenés la posibilidad de contactarte con la familia mucho más fácil, viste, o trabajar, o ver qué otros familiares hay. Es todo un tema. Y también te digo que esta nina de 18 años, esta adolescente de 18 años, hay días que nos dicen, yo cumplo 18 años y me voy. Y hay días que nos dicen, yo no me voy, viste, porque, bueno, 11 años y viene... Claro, no, que para ella la casa, el hogar de ella es el hogar. Pero también quiere tener más libertad, Juan Cabo, también quiere empezar a independizarse, pensar, viste, en otros planes para su vida. Viste, entonces, por eso te digo, a veces está re feliz, a veces está re enojada. Y uno tiene que entender esas cosas también. Gabriela, ¿trajo una tarjetita? Sí, traje una tarjetita. La debemos tener por allá. Pero después, fíjate que vayamos este año. ¿Ah, sí? Los chicos, este año imprimimos la tarjeta. Acá está. Móstrala, si quieres. Pero bueno, están los anjeritos hechos. Este que le agregamos. Sí. Bueno, algunos anjeritos fueron hechos por los nenes del hogar, que van al taller de dibujo y pintura con Norma Barrera. Es especial. Para nosotros y para los nenes. Y otro grupo, el grupo de las mamás, no sé si se llama Renacer. Sí, Renacer. Bueno, ellos también colaboraron. Ayudaron para las tarjetitas. Ayudaron para las tarjetitas. Bueno, nosotros le agradecemos que le haya traído. Gabriela, muchísimas gracias, mucha fuerza para seguir. A ustedes, que tengan un año bendecido. Se ve en un año duro, pero hay que poner el pecho a las balas, como dijo alguien. Sí, con esperanza, con salud, te digo, Juan Pablo. Salud, esperanza y tener arreglado a los seres queridos no tiene precio, ¿viste? Teniendo a tu contención familiar uno puede enfrentar lo que venga. Gabriela, muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Gracias.